Tenemos 185 carpetas de investigación, 137 de oficio, 48 por denuncia y 89 de las relativas al cobro indebido. Ya tuvimos una alta médica de las cinco personas que teníamos hospitalizadas, ahora solamente tenemos cuatro. El alta correspondió a una femenina que estaba en el Hospital General de Balbuena, originaria de Jojutla, Morelos. Se trata de una rescatista que sufrió un golpe debido a la maniobra de una grúa, pero ya fue dada de alta. De las vacunas llevamos 289 mil 195 vacunas aplicadas. Continuamos con 11 albergues, personas pernoctando, 228 personas que están pernoctando. Hoy estaremos retirando ya el centro de acopio de la Glorieta de Cibeles, será retirado ya el día de hoy. Es un encargo que tiene la Secretaría de Gobierno. La Consejería Jurídica tiene 29 mil 938 asesorías, llegamos ya a 25 mil 100 actas de nacimiento. Con el DIF, 81 mil 542 personas atendidas y en el acumulado de apoyos, más de 73 mil. Pipas tuvimos el en litros entregados 12.3 millones, 1.116 viajes. Tenemos 669 millones de litros en el acumulado. Seguimos haciendo todavía la cobertura por este rastreo que se está haciendo de las fugas hasta regularizar totalmente el servicio. Tenemos 2 mil 627 reportadas, 2 mil 625 reparadas, 2 en proceso. Códigos verdes, 3 mil 800. Seguimos avanzando consistentemente con esta tarea, este programa que ha dado tan buen resultado. Se sigue avanzando con él y seguramente será uno de los que vamos a fortalecer desde el punto de vista financiero. Hoy voy a acudir a la Cámara de Diputados, tendré una reunión con algunos diputados para platicar del Fondo de la Ciudad de México y también para hacer algunos comentarios respecto de Fondem y lo que nosotros consideramos que debiera ser un fondo nacional, un fondo nuevo, un fondo para reconstrucción, un fondo de reestructuración, a diferencia del que se tiene hasta ahora en el país. En la Secretaría de Desarrollo Económico están funcionando las atenciones en los diferentes módulos, nos reportan los módulos de Xochimilco, Tláhuac y Parque de los Venados. Tenemos 100 mil 575 atenciones, el día de ayer fueron 556. La gente sigue asistiendo ahí, mientras tengamos esta afluencia, pues vamos a sostener estos módulos todavía por un tiempo. En los créditos otorgados tenemos 290 ya otorgados y tenemos 329 en trámite. Prácticamente tenemos una estabilización ya en la parte de negocios, de los créditos de negocios. Esto será propio de las cuadrillas que estén visitando, lo que pueda ir dando una suma, pero ya no es… porque estamos llegando a los números, básicamente de lo que se habló. Entonces, pues sería difícil que tuviéramos más negocios de los que se censaron. Básicamente estamos llegando a esto, a este número ya atendido. En 17 días de los créditos rojos tenemos mil 433. Se sigue avanzando con los diferentes créditos las solicitudes de todos y cada uno de estos. Y como yo les dije, estamos preparando tener nuevas formas financieras. Estamos a una semana quizá de tener otro planteamiento que haremos a la ciudadanía y también en espera de esta ley de la Asamblea Legislativa. El día de hoy está el secretario de Desarrollo que va a platicar con ustedes respecto de dos puntos importantes de intervenciones que están haciendo. Uno que es el correspondiente a Tlalpan, con las acciones que se llevaron a cabo el día de ayer, que yo platiqué con ustedes, cómo estamos ahora con esta unidad habitacional de Tlalpan, cuáles son las acciones, qué es lo que sigue. La otra parte, los de Narvarte también, con las diferentes acciones en los edificios de Narvarte, en Repsa, en Morena y todas estas calles donde se han estado trabajando con las brigadas. Y el procurador, para que les platique acerca de las carpetas de investigación, pero también de las otras carpetas que nos han estado preguntando, estas de las devoluciones de los cheques, cómo vamos con estas devoluciones de los cheques, cómo se está avanzando. Y esto es lo que se platicará con ustedes por parte de los dos servidores públicos. Yo espero que haya una reconsideración importante, sobre todo en fondo de capitalidad y reglas del fondo de capitalidad, que tengamos también una mayor dotación de recursos para FAES, dado que este fondo precisamente permitirá, por las reglas propias de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, permitirá que se haga en el próximo ejercicio pues también una aplicación hacia la parte de reconstrucción. Independientemente de que se vayan a etiquetar fondos para reconstrucción, que me parecería también muy oportuno. Y, por supuesto, en el carácter de presidente de Conago, estaré haciendo un atento llamado para varias tareas. Primero, para reforzar también la reconstrucción y apoyo financiero a los estados que se vieron afectados, concretamente y de manera importante, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tabasco y los que se vieron afectados también por la inundación. Y, bueno, pues, en lo que corresponde a la Ciudad de México, fondo de capitalidad, FAES y reforzamiento de las propias tareas, por ejemplo, las que tienen que ver con infraestructura hidráulica. Esto lo estaremos platicando el día de hoy y no quitaremos el dedo del renglón de otras dos tareas, que es salario mínimo y, por supuesto, también zonas económicas especiales. Esto no hay que olvidarnos porque estamos hablando de reactivación económica y al hablar de reactivación económica tenemos que volver a tocar zonas económicas especiales. Yo espero que haya, reitero, espero verdaderamente que haya una toma de decisión que vaya más allá de cualquier inercia, que lleguemos a algo que está exigiendo el país, que está exigiendo la gente que le viene y, por supuesto, le vendría muy bien a la economía de México en este tramo y en esta tarea de negociación también del TLC. Yo creo que viene a complementar de manera importante todos estos rubros. Así que vamos a estar hoy con los diputados platicando de esto y muy seguros de que en esta línea que estamos planteando de acción, pues debemos de seguir caminando, que es no dejar de tener un reforzamiento para la gente. La Ciudad de México todavía cuenta con los recursos suficientes para seguir con esta tarea, pero sí necesitamos un reforzamiento. ¿No puede llegar así para el fondo de capitalidad, doctor? Pues mira, ojalá que el fondo de capitalidad volviéramos a llegar arriba de los cuatro mil millones. Pues nosotros estaríamos pensando en esto. Y el FAES, si tuviéramos un reforzamiento que alcanzara mil millones, sería muy importante, porque hemos estado rayando en 600, 700, 600, 700, 800, que fue un saque importante, pero ya no lo hemos alcanzado. Y me parece que ahora, sobre todo por esta posibilidad de la parte de reconstrucción, se puede hacer. Además, tomando en consideración las reglas del FAES, desde la Cámara de Diputados se puede direccionar a las delegaciones que tienen la mayor afectación, que sería Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, la parte de Cuauhtémoc y, por supuesto, todo lo que corresponda a la colindancia con Tlalpan, algo de Coyoacán, que ahí podría ser el reforzamiento importante de este fondo, que prácticamente iría etiquetado a la reconstrucción. ¿La propuesta del FONDEM es constituir al FONDEM para hacerlo, crear otro, dejar el FONDEM y aparte otro? Aparte otro fondo. Yo creo que el FONDEM, lo que nosotros queremos es que haya una flexibilización de las reglas, porque hasta el día de hoy no tenemos nosotros claro qué va a pasar con la Ciudad de México para la reconstrucción. ¿Por qué? Porque tienen que subirse a una sesión y porque se tienen que recabar las firmas de las contrapartes y porque se tiene una serie de requisitos que van retrasando la efectividad del recurso. Entonces, lo primero que vamos a ver es que esto es una gran oportunidad que tiene el país para poder revisar el FONDEM y actualizarlo y, por otro lado, crear un fondo distinto. Vamos a plantear cómo creemos nosotros que se puede establecer este fondo y llevarlo a la realidad. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Doctor, preguntarle, el otro día se ha acercado empresarios, empresas de anuncios espectaculares y denuncian que el INVEA no se está tratando con diferentes razones. Y como las empresas han sido muy laxas y con otras empresas han sido muy duras, ¿en lo que podrían asistirnos de la Nación? Pues no sé a qué empresa se refiera o a qué punto se refiera. Los criterios que tiene el INVEA están en el marco de la ley y la actuación tiene que ser apegada a la ley. Cualquier empresa que considere que no se está actuando conforme a la norma, que lo denuncie y que nos lo haga saber. La instrucción que tiene el INVEA es simplemente del cumplimiento de la ley. En varios de los rubros, primero, los anuncios que están prohibidos por ley, segundo, la luminosidad y tercero, pues obviamente los otros que están fuera de norma, aun cuando no expresamente sea la prohibición, pues que no cumplan con la normatividad, ya sea de medidas, de distancias, etcétera. Pero tiene que actuar el INVEA conforme a la norma. Cualquier abuso que nos lo denuncien y pues nosotros actuaremos. ¿Se entregó todo? Pues es lo que yo les platicaba el otro día, conforme a lo que dijo el presidente de la República, de estos seis mil inmuebles, esta es la parte de la reconstrucción. Hay otra parte que se trabaja, lo reporta la Ciudad de México, por ejemplo, iglesias y monumentos, lo reporta la Ciudad de México, pero eso lo pagan directamente o lo ejerce directamente la federación, de eso no nos van a entregar dinero. No importa, lo que nosotros queremos es que se lleven a cabo las reparaciones, pero la parte de reconstrucción, esa sí, pues todavía no la tenemos definida, todavía no nos han dicho cuánto es el dinero que se le va a entregar a la Ciudad de México, dada su clasificación, que en algunos inmuebles alcanzarán cinco mil pesos, otros treinta mil y otros noventa mil, recuerdo a la tabulación original. Sí, vamos a correr el sábado, bien, yo me siento muy bien, digo, el sábado… Bueno, voy a correr también el sábado, pero la carrera el domingo, la carrera el domingo, prácticamente corremos todos los días, pero los invito, por cierto, para que nos acompañen a la carrera del domingo, es una carrera con un simbolismo muy especial en la cual yo creo que al participar pues hacemos esto que es rendir homenaje a quienes estuvieron ahí trabajando, rendir también un recuerdo a los que lamentablemente perdieron la vida y aparte apoyar, porque va a ser una carrera que va a servir para apoyar directamente las tareas de reconstrucción. Entonces, pues ahí vamos a estar y vamos a participar en la del domingo. Muchas gracias. Buen día.